saludos cordiales mis estimados participantes espero se encuentren bien quien les habla su facilitador Dustin Martínez les acompañaré en la cátedra familia comunidad de la carrera de licenciatura en educación integral y educación preescolar en las diferentes menciones de la universidad y unión queda convenio con el instituto de estudios superiores investigación y posgrado y así ventanas de conocimiento cuando hablamos de la familia y la comunidad en este particular es de destacar que en esta cátedra analizaremos la importancia que tienen los centros educativos en el cual la familia la escuela y la comunidad tienen un papel muy importante porque estos cumplen una función primordial dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el cual busca satisfacer el desarrollo personal social de una escolar es decir formarlo para la vida en una civilización humana abierta a las oportunidades en el campo de la educación es decir que él pueda adquirir competencias en el cual identifique su contexto sociocultural sea un estudiante que razones estructura de sus ideas y pueda solventar cualquier eventualidad que acontezca en dentro del espacio educativo es decir la familia y la comunidad tienen tienen una función de garantizar que esa prosecución escolar sea eficaz y a la vez poder ofrecer esas herramientas en la apropiación de conocimientos que le permitan al estudiante lograr aprendizaje significativo para la vida en esta en esta cátedra vamos a desarrollar cuatro actividades donde van a tener conocimiento de que es la que es para ustedes familia y comunidad cuál es el papel de la institución educativa en formar a los estudiantes que que rol protagónico ejerce la familia en la par en el en el proceso educativo de su hijo o en la actualidad cómo se debe lograr la participación de la familia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y otros elementos que van a permitir a ustedes adquirir esas competencias en relación a los conocimientos alcanzados en la materia familia y comunidad van a desarrollar cuatro actividades esas cuatro actividades tienen un valor de veinticinco por ciento a cada una la primera actividad es un foro la segunda una exposición la tercera un paper y la cuarta actividad una infografía en el aula virtual les facilitaré todos los documentos y les explicaré el desarrollo de las diferentes actividades donde van a observar también la planificación para poder desarrollar satisfactoriamente todas las actividades programadas en este curso sin más que hacer referencia bienvenidos a este nuevo trimestre dos mil veinticuatro uno les reitero el mayor de los éxitos y bendiciones y cuenten con mi apoyo y para poder desarrollar sus tareas satisfactoriamente cualquier duda cualquier inquietud no duda en escribirme en el entorno virtual por mensajería privada o a mi número celular 0 4 24 7 27 40 7 4 donde estaré a sus completas órdenes y disposición que esté muy bien hasta luego más por